Polaris Polaris Muchachos barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y chocolate Polaris Muchachos barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan Muchachos barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan Pan, 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 pan y chocolate Polaris, Fresno, California Muchachos barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan Chocolate pa' ti, chocolate pa' mi, pan, 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 pan Muchachos barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan Polaris, Fresno, California Machos barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan the 스트� идеal School School 不了